No solo son los conductores y actores quienes salen por montones de Televisa, parecería que ahora comienza la fuga de altos mandos de la empresa, o al menos así pasó con una de las trabajadoras de Televisa más reconocidas por su trayectoria en la empresa y que parecía inamovible, pero que ahora decidió cambiar de aires, pues cuando todo parecía tomar un nuevo rumbo en Televisa, una inesperada noticia llegó a sorprender al público tras el anuncio de la renuncia de una de las piezas más importantes que tuvo la televisora durante años. Se trata de Rocio Campo, productora de telenovelas para niños, que hace años despuntó los niveles de audiencia con su contenido muy exitoso. Su talento la llevó a ocupar otros cargos dentro de la misma televisora de San Ángel, entre ellos directora de Televisa Niños, directora de Innovación y el último fue vicepresidenta corporativa de contenidos de Televisa. Su salida de la televisora fue comunicada a través de redes sociales, y Maxine Gutzay lo confirmó. Más tarde se anunció a la persona que ocupará su lugar en Televisa, y se trata de Patricio Wills, aunque lo que no imaginaban es que Rocio no regresará a producir telenovelas, al menos no dentro de Televisa, ya que renunció para irse a la competencia, que ya se integrará a Telemundo, donde buscará ser una pieza importante. Por ahora no se sabe a ciencia cierta por qué pudo haber salido, pero fuentes creen que podría haber sido, porque con la llegada de Magda, no le gustó que a ella se le diera tanta atención y tanta relevancia dentro de la empresa, dejando incluso por momentos relegados a trabajadores como ella, que tienen mucha más trayectoria dentro de Televisa.